Muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy, como podréis observar, os traigo un nuevo unboxing, en este caso de una carta ordinaria que me ha llegado recientemente. Y nada, vamos como siempre al lío. Bueno, pues la carta de hoy es una carta muy sencilla, con solo dos monedas, pero dos monedas un pelín exóticas. Pues, fijaros, esta es la primera, y la segunda es exactamente la misma, pero bueno, son dos. Pues estas dos moneditas, que si no las he identificado mal, son dos monedas de un estado principesco de la India. Su valor sería de 1, y la denominación sería Dogdo, es decir, serían un Dogdo. Concretamente, son del estado principesco de Junadaz, que espero haberlo dicho bien. Y, por si tenéis interés, el monarco o el gobernante de aquel momento se llamaba Rasul Muhammad Khan. No está mal. Bueno, pues, ¿qué os tengo que comentar de estas dos monedas? Pues, que son dos monedas que no tenía la colección, tampoco es que me dedique precisamente a coleccionar monedas de, bueno, de la India, o por lo menos de la época de los estados principescos. Pero bueno, las vi a un colega con el que ya había hecho intercambios, se las vi, le pregunté el precio, me lo dijo, me pareció una ganga. De hecho, después de que él me dijera el precio, no había ni comparado precios. Pero, bueno, de hecho, ahora que me llegaron a casa, se me dio por mirar a cuánto se suelen vender estas monedas aquí en España, claro. Y, misma, muy bien me salieron, la verdad. Es bueno tener colegas así, en este mundillo. Y, bueno, como siempre, una se va a quedar en la colección, puesto que es una moneda que no tenía. Evidentemente, seguro que ya lo sabréis, pero esta es la que se va a quedar, que yo diría que es la que está mejor conservada. Y la otra, en principio, se irá para intercambios. Se irá para intercambios, aunque tampoco descarto intentar venderla, visto que tengo, pues, bastante margen, la verdad. Y, bueno, en principio, nada más. Hasta aquí este vídeo un pelín exótico, que no es lo habitual en el canal. Y, nada, como siempre, espero que os guste y nos vemos en el siguiente.